... ... Estuve una novia en Chile, nunca nos conocimos en persona Fue lindo, pero no sé lo que piensa en esa edad para meterse con una vieja distancia. También hubo una chica que me echó los perros mucho tiempo por internet, como tres meses, era de Estados Unidos. Aún hoy en día sospecho o tengo la duda de que si haya sido como una persona real, pues puede haber sido un hombre de 40 años sentado en el sótano, la mamá un gordo así, haciendo pasar por una mujer.